Y con respecto al indulto de Alberto Fujimori pasó lo que tenía que pasar. Recordarán ustedes que el año pasado yo estaba viajando, me entero del indulto y en el avión grabé un mensaje en donde a ustedes les dije que eso lo iban a anular. ¿Por qué? Hay un sinnúmero de razones técnicas, pero yo quiero hablar de las razones políticas. Es evidente y todo el Perú sabe que ese indulto fue un indulto bamba, fue un indulto exprés, que fue un canje del reo Fujimori, porque el que va a terminar siendo reo, Pedro Pablo Kuchinki. Porque Kuchinki se tenía que salvar de la vacancia y ahí están los audios de Kenji, de Bienvenido, de Bocángel, de Borea, de Bruno Yufra. Y ahora la situación se recontra complica. Fujimori está a estas horas seguramente por entrar a la cárcel. Si es que en el momento que ustedes están viendo esto ya no entró, porque en cualquier momento a Fujimori se lo enmarrocan y lo llevan. Porque está en la unidad de cuidados, de semi-cuidados intermedios. O sea, no está en cuidados intensivos. En este momento Fujimori está estable. Y por mucho que Aguinaga, que Keiko, que yo entiendo que esté llorando, que Kenji entiendo que esté llorando, va a tener que regresar a Diroez. Necedad de Fujimori, que él mismo coordinó su propio indulto con PPK, que ha salido a decir que no se arrepiente. Esta es una vergüenza histórica para PPK. Y quedará registrado que él festinó trámites, que hizo arreglos, que enjuagó documentos para que Fujimori salga a la mala. Porque Fujimori no quiso entender, porque Fujimori se puso necio, porque Kenji consideró que era la bandera del Fujimorismo, sacar al papá. Lo sacaron mal, lo van a regresar. ¿Qué le queda a Fujimori? Esperar pacientemente su muerte o que haya realmente en el país una hecatombe que permita emparejar la cancha y llegar a un pacto político para un indulto que ya no tendrá que ser humanitario. Quítenle el apellido del indulto. Tendrá que ser un indulto seguramente y abiertamente pactado con diversas fuerzas políticas y el futuro presidente del Perú tendría que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay varios otros expresidentes que se van presos y les cuento luego de la pausa. Con Pupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Pupalas. Como les he comentado en las semanas precedentes, el ataque a Pedro Gonzalo Chávarri tiene pues nombre y apellido, varios nombres y apellidos. Toledo, Eliancar, ministros de Toledo, pero avancemos, Ollantumala, Nadine, ya vienen más informaciones de Lava Jato que van a confirmar aportes de campaña, ya viene madre mía, todo eso lo hace la Fiscalía de la Nación. ¿Correcto? Entonces, Pedro Gonzalo Chávarri y el accionar de la Fiscalía, no porque él es el malo y él es el cuco, él es el titular de la acción penal. Ollantumala, Nadine Heredia, adentro, por aportes de campaña blanqueados de manera irregular, enriquecimiento ilícito o, por último, lavado de activos. Si Ollantumala le ha dado plata mientras que era presidente, enriquecimiento ilícito o antes, lavado de activos por el desbalance patrimonial. Y PPK viene en esta semana ahorita nomás. Los aportes negros a la campaña de PPK va a saltar en una pata Gilder Violeta. ¿Qué cosa va a decir Martín Vizcarra, que era hombre fuerte de PPK en la organización? ¿Qué va a decir Susana de la Puente? Eso viene ahorita. Pero para PPK está Lava Jato, está Odebrecht, está todos los lobbies de PPK. ¿Me dejo entender? Tendrían que entrar a la cárcel. Ollantumala, Nadine, PPK, Toledo, Susana Villarán, para que las fuerzas políticas dentro de uno, dos años o tres años digan tiene que haber una paz social, tienen que salir a la calle. Y la gente en las calles que va a decir impunidad. Ahora, abrieron la caja de Pandora, ahora que Dios los coja confesados. Por el momento Fujimori se va a la cárcel y la situación es tristísima. ¿Por qué? Porque Pedro Gonzalo Chávarri va a investigar a Bienvenido, a Bocángel, a Bruno Yufra, a Meche Araos y a Kenji Fujimori por festinar los trámites de este indulto anulado. Entonces, ¿qué va a pasar con la conciencia de Keiko? Que va a tener en su cabeza, o al menos para la opinión pública, que porque ella no hizo cosas, porque acá hay gente que está diciendo que ella, como Marisa García, tenía que haber hecho algo para que el papá salga libre. Precisamente, no festinar trámites, error de ella. El papá regresa a la cárcel. No es error de Keiko, es error de Alberto Fujimori, de Kenji y de PPK. Pero ahora viene la cana de Kenji. Imagínese ser Keiko Fujimori. Papá preso, hermano preso, elecciones que vienen. Una cosa atroz se ha despertado en el Perú. Comenta y comparte. Gracias. 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 Gracias.